Hola a todos, bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos, hoy vamos a hacer una carpeta para, yo en principio la he hecho para mis apuntes, pues por ejemplo aquí ya sé que queda feo, pero mis apuntes están en plan cutrecillo, entonces los quiero pasar a ordenador o escribirlos bien y colocarlos en alguna carpeta, entonces el otro día en el canal de Satur, en Scrax como forma de vida, si os queréis pasar que hace cosas muy chulas, pues se enseñó que había comprado en Aliexpress unas carpetas como de polipropileno que estaban muy chulas, entonces digo bueno pues a lo mejor se pueden fabricar, por qué no, y entonces pues como yo había comprado en un hall de compras estas anillas y vi que justamente eran estas las que llevaba la carpeta, entonces me voy a fabricar yo la carpeta y así no me gasto, no sé si cuestan las carpetas 6 euros, 7 euros, 8 euros, no sé más o menos, y como se pueden hacer, pues o bien las podéis usar como yo las voy a usar, que me he cortado aquí pues un montón de folios con gramaje de 100 para que sean gorditos y me he hecho estas fundas con la fuse, pues igual, que podéis meter aquí igual que ella los troqueles, bueno es que la fuse mía no sé qué le pasa, que no, no sé qué le pasa, que mira, no sé, y luego he hecho aquí otra abertura abajo para meter foto aquí y foto aquí de mis proyectos, para en el momento que me digan, ay pues es que me ha gustado este, saber cuál es y así le tengo vosotras pues lo podéis usar para lo que queráis, por ejemplo, pues como enseño a todos para meter los sellos, para meter los troqueles, lo que queráis, vale entonces yo he puesto aquí a calentar mi pistola, que a ver si la da la gana hoy de ir y ahora os enseño entonces yo he cortado a ojo, no sé cuántos hay, he cortado folios de gramaje de 100 a la medida de 21 por 14,8 vale, que lo vamos a hacer para que sepáis vamos, que ya lo sabéis hacer, pero bueno, que yo os lo enseño vale, pues eso, 21 hemos dicho que es lo que es el ancho del folio y ahora 14,8 que creo que te quedaba más o menos dos partes iguales vale, entonces de cada hoja nos salen dos vale, las partes así de la cuchilla que están más feas pues las pongo para el lado de donde van a ir las anillas venga, ¿cómo he hecho las fundas? pues con los plásticos estos yo los compro en un bazar y son de 80 micras de la marca MP y son bastante gorditos entonces, pues igual, tiene que ser del mismo tamaño 21 por 14,8 entonces me voy aquí a 21 y voy a cambiar la cuchilla que si no se me estropea por una vieja vale y ahora medimos 14,8 y creo que también salían dos uno y este está abierto por los dos lados así que da igual por donde le cortamos y dos vale, pues nos salen dos ahora vamos a ver cómo lo hacemos estos se tendrán que calentar, supongo que un poco más bueno, yo os digo cómo lo hago cómo lo hice, ¿vale? este como me queda abertura en tres pues fenomenal pero este que me queda en abertura en dos primero lo toque cerrado en un lateral si sabéis otra forma que se puede hacer me lo ponéis en comentarios yo es que no se me ha ocurrido porque es que con el cúter, haciéndolo flojito rompo las dos partes y yo no quiero romper las dos partes entonces, ¿qué es lo que hago? cojo una regla señalo el centro y con uno de estos permanentes marco a 10,5 que luego lo quitaré con un poquito de alcohol y a 10,5 vale, ¿y qué hago? pues me sitúo en la tabla esta de la Fuse ya que la tengo puesta en la alfombrilla pues lo hago así y voy siguiendo el punto y la raya que tengo abajo para que me quede lo más recto posible y que no se me rompa la parte de abajo así ahora lo que quiero es que esta parte me quede para acá ¿vale? entonces, lo voy a hacer así y aquí lo cerraría y aquí arriba lo cerraría de tal manera que me quedaría aquí y aquí ¿vale? vamos a esperar que se caliente y aquí... un momento bueno si yo mi no me no no lo este y o me Gracias. 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 Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo hacerlo. Y nada. Si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Os espero en el próximo tutorial. Un besazo. Mua. Hasta luego.